Música Esto que hay uno, presentándote la arena López Mateos, arena independiente ya rumbo a lo que es el 89 aniversario Claro que si, contento de estar aquí en esta arena que es magnífico presentarse en esta arena Porque la afición, la afición es, perdón por la palabra, pero es chingona Y me siento contento de estar nuevamente aquí en la arena López Mateos Pediste un entre con el Soberano Junior que podrían verse las caras este próximo 16, que cada día se acerca más Vaya que las cosas suben de nivel, no? Así es esta pinche muchacho ¡Suscríbete al canal!